Estimados, bienvenidos a la clase 1A de la asignatura de emprendimiento. Bien, ¿de qué se trata esta asignatura? Yo voy a profundizar mucho más en la sesión de Teams, pero esta asignatura básicamente lo que busca es generarles competencias a ustedes para el emprendimiento, es decir, que ustedes aprendan a hacer sus propios negocios. Vamos a conversarlo con más detalle durante la sesión de Teams. Bien, ¿qué más? ¿De qué va esta asignatura desde 54 horas? Tiene tres unidades. La primera es creatividad, innovación, emprendimiento, casos de emprendimiento, oportunidades e ideas de negocio y finalmente diseño de un proyecto de emprendimiento. Eso es lo que vamos a revisar. Respecto a la metodología de trabajo, bueno, algunos de ustedes ya me conocen, pero no está de más que lo vuelva a repasar. Van a tener, por cada clase que le correspondía en el horario, van a tener una sesión de Teams como la de hoy y para cada una de esas clases van a tener un video grabado. Ahora, debo comentarles lo siguiente. Esta asignatura la hago de dos maneras diferentes. Hay unas secciones que tengo dos clases en la semana y otras secciones que tengo solo una clase de tres bloques. Por eso es que esta clase tiene el nombre de clase 1A. Para los que tienen dos secciones, o sea, dos clases en la semana va a ser 1A, 1B. Y para los que tengan la clase, solo una clase de tres horas, van a tener dos videos. ¿Sí? En donde profundizo por lo general un poco más en el segundo video. Bien. ¿Qué más? Ya sabemos que la forma en que nos vamos a relacionar siempre oficialmente es el ambiente aprendizaje. Es decir, la información se sube en el ambiente aprendizaje. No hay comunicaciones oficiales por Teams. Teams es simplemente un mecanismo con el que nosotros podemos realizar la clase presencial virtual. Por el otro lado, ¿qué? Vamos a mantener la misma modalidad de generación de foros y entrega de tareas que son acumulativas. Muchos de ustedes, ojalá que algunos de los que están en este curso puedan dar fe de que es así. Esto, el semestre pasado, para quienes tuvieron la asignatura, le ayudó bastante a muchos de sus compañeros. Que de repente le faltó alguna evaluación. Entonces yo decía, a ver, espérate, déjame ver. ¿Tienes una participación en un foro? ¿Tienes una tarea? Entonces le daba una oportunidad y le arreglaba la nota. ¿Por qué le valía un trabajo que efectivamente me habían entregado? Bien. Eso es respecto a la realización de foros, tareas y similares. Respecto a las evaluaciones, hasta la fecha, se mantiene la idea de que sean solamente cuatro evaluaciones. Bueno, respecto a las comunicaciones, ya saben, estas comunicaciones son a través de Teams, por mensajes de Teams o chat. La otra es a través del correo electrónico de Inacap. Y lo que sí, voy a hacer un poco majadero al respecto y les voy a solicitar que, por favor, cuando me manden un correo, coloquen emprendimiento y la sección. ¿Ya? Porque esto de que me manden un correo diciendo, profesor, usted en la clase anterior pidió tal cosa. Y yo a veces no sé, no sé qué sección es. Así que, por favor, indíquenme qué sección para que yo pueda saber si son de minas, si son de mecánicas, si son de prevención. ¿Ya? Eso es lo que les pido respecto a eso. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams. Los que tienen las dos, una sola clase, bueno, ya viene el segundo video. Bien, lo dejo hasta acá.